Baneos masivos en Call of Duty Mobile, si tu fuiste de esas personas que fueron afectadas por este baneo, te comento que estate tranquilito porque lo mas seguro es de que sea un error, ok? Esto se debe a que pues el sistema cuando recién se lanzó la actualización probablemente tuvo fallos en el cual ocasiona de que te baneen injustificadamente Yo se que tu eres de los jugadores buenos, de esos jugadores mancos, botsitos que no hacen kills y pues claramente no podrían decir que usas algún tipo de hack, no? No se crean, es un pequeño chiste, pero si, osea te comento, normalmente este tipo de fallos suele suceder, no se sabe aun la razón No se preocupen, ya estuve preguntando en los servidores de Discord, oficial de Call of Duty, Creator Group y todo Y me comentan que ya fue dada la notificación a los desarrolladores, a los administradores y están esperando una respuesta por parte de la empresa, de los desarrolladores De porque esta sucediendo este fallo anda, aun no se sabe como evitar este baneo, ahorita de momento creo que mi cuenta esta bien, no he entrado la verdad He estado un poquito ocupado, pero si estuve viendo varios mensajes que me mandaban que oye me banearon, amigos míos incluso streamers que le han metido muchísimo dinero al juego Y también los han prohibido casi un mes, entonces no se preocupen, no se preocupen, va a haber solución a esto Cuando salga una información oficial, algún comunicado por parte de Coxito, pues ya les estaré avisando Pero de momento les comento que se calmen, se tranquilicen, que yo sé que ustedes son buenas personas, no han hecho ningún tipo de hack Y que si se trate de un fallo pues a nivel mundial, porque pues tanto jugadores de Latinoamérica como de cualquier otro servidor También están siendo baneados y les comento en Discord, en Twitter, hay demasiada gente comentando De que han sido baneados por un mes sin justificación, sin hacer nada, así nada más de la nada, les prohibieron entrar Y listo, que se supone que existe alguna lo malía en la cuenta y que no sé qué tanto Pero sí, sí banditos, ustedes no se preocupen, tranquilos Yo me acuerdo una vez de que este tipo de baneados fueron compensados a aquellas personas que los prohibieron Con Codpoints, no sé si esta ocasión vayan a hacer lo mismo, no se sabe cómo lo van a solucionar Pero cualquier información que salga les estaré avisando por aquí, así que suscríbanse, activan esa campanita Muy pendientes a la pestaña de comunidad aquí en YouTube o a mis redes sociales, Instagram, lo que quieran Y ahí les estaré avisando toda la actualización, ya saben, está ahí en el Discord oficial Y pues ya estoy comentando con los administradores del Codcito, que chogo, que ahorita tienen que ver Por parte del departamento de los baneos y los que checan las cuentas, ok Entonces, pues hay que esperar tantito, bandas, ser pacientes, no se preocupen Banda, si fuera un baneo así en general para siempre, no les dejaría crearse otra cuenta Lo más seguro es que les comento, se trata de un error, normalmente cuando te banean Me parece que te bloquean la IP y aunque te hagas otra cuenta, no te deje jugar Según yo, así me acuerdo Pero bueno, eso sería la información que les estaría comentando Que esto es recién de los baneos masivos Así que tranquilos, esperen a que haya una solución Y no se desesperen Aparte yo creo que esta es una buena opción para aquellos que se la pasan en el juego Bandita, vayan a descansar, ahorita si les banearon Descánsense un ratillo banda, salgan a la calle Conozcan gente, despejense banda Despejense que no es bueno estar jugando todo el día amigos Es un pequeño descansito de parte de Activision Muy amable, grande Activision, humilde Dándonos descanso del Codcito Movilito Broma, broma, broma Pero ahora si bandita, nos vemos, hasta la próxima ¡Gracias por ver el video!